Recetas Dulces árabes Ingredientes 15 nueces, 15 pistachos, 10 dátiles y 2 cucharadas de miel Objetos La picadora Un bol Primero, pelar las nueces, los pistachos y los dátiles Segundo, poner 2 cucharadas de mezcla en el molde para magdalenas con la cuchara Tercero, picar las nueces, los pistachos y los dátiles con la picadora Cuarto, mezclar todos los frutos secos picados en el bol y añadir la miel y mezclar todo con las manos Quinto, meter el bol con la mezcla al frigorífico y esperar 30 minutos Sexto, sacar el bol con la mezcla del frigorífico y hacer bolas pequeñas de mezcla con las manos Último, a comer